Y frente a las evidencias, Martín Vizcarra tuvo que admitir reunión con fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, pero añadió que fue irregular, pero no ilegal. La situación es comprometedora. Pese a los cuestionamientos múltiples contra Vizcarra, el expresidente dijo que no renunciará a su candidatura al Congreso. Estoy seguro de que si no hubiéramos hecho eso en ese momento, no hubiera procedido todo el esfuerzo que han hecho esas fiscales para poder luchar contra los cuellos blancos. Según el expresidente Martín Vizcarra, las reuniones con las dos fiscales fue de manera transparente y para únicamente brindarle seguridad. Solamente con lo que corresponde, lo que quiero, demos la seguridad, nada más. Pese a los cuestionamientos de la manera en que se dio la reunión, el candidato al Congreso por Somos Perú rechazó que haya recibido información sobre su posible vinculación a las investigaciones de los cuellos blancos del puerto. Que pueda desaparecer el Consejo Nacional de la Magistratura, que rifaba los cargos, los ascensos e incluso éramos conscientes que las sentencias se negociaban. Luego que dejaran sin efecto la designación de las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, Vizcarra dijo lo siguiente. ¿Entonces por qué la separas del cargo? No sé, eso ya es una decisión autónoma. En comunicación con una radio local, el exmandatario también se refirió sobre la dosis que recibió de Sinofar. Aceptó que debió ser de conocimiento público y pidió disculpas a los que se vieron afectados por lo ocurrido. Aquí es.